Bueno, espérense mañana porque se van a encontrar con una pequeña sorpresa y que él también. Siguen los coletazos en el caso Varela Calderón. Es que finalmente hoy ambas chicas fueron citadas a declarar por la querella que interpuso la polola de Pablo Chilin y su padre. Luego que la ética reality contara sobre un supuesto romance de aquel con Mauro Liddy y Nicolás Canales. Una reunión esperada, sobre todo por la frase de Danza, quien prometió una sorpresa. ¿A qué se referirá? Intrusos. Aquel Calderón estuvo casi todo un año acostándose con Nico Canales. ¿Recuerdas de Mauro Liddy? Sí, fútbolista Colo Colo. El de Vale Rock, con problemas de golpe y todo el tema. Sí, sí. Bueno, también estuvo... Dime si Viretes que terminaron con una querella por injurias es que los dichos de la platina de Rubia indignaron a la hija de Hernán Calderón. No me interesan sus disculpas. Me molesta la mentira, me molesta el inventar cahuines. Y obviamente a todos les afecta. Entonces, la mentira y las ganas de hacer daño. Creo que las ganas de denostar a alguien. Yo a la tanza la he visto dos veces en mi vida. Sin embargo, este lío judicial tiene sin cuidado a Varela, quien se lo toma con mucha calma. No tengo ganas de enfrentarme con nadie, la verdad. O sea, para mí el tema ya está completamente cerrado. Ya ha pasado tiempo de esto. Obviamente, una lata para ella en irse de las vacaciones y tener que estar haciendo esto. Yo creo que está medio arrepentida de haber puesto una demanda innecesaria. Las cosas se pueden hablar de otra manera. Un duro round que ya ha tenido un enfrentamiento en tribunales. Recordemos que el último cara a cara entre ellas terminó con escándalo y molestia de Varela con la prensa de farándula. Algo que esta vez la joven no querría volver a repetir. ¿Preparada para el juicio? ¿Viene preparada para el juicio? Tanza ya anunció que estaba arrepentida, que quería pedirte disculpas y lo va a hacer en privado. ¿Sirve de algo esto? Un trámite judicial que hoy nuevamente tiene novedades, ya que ambas chicas fueron citadas a tribunales. No obstante, Tanza asegura estar muy tranquila y segura de las gestiones de sus abogados. Y todo bien, o sea, son excelentes abogados y esto para ellos no es nada, así que está todo bien. Se van a encontrar con una sorpresa mañana, la verdad. Se van a encontrar con una sorpresa mañana, la verdad. ¿Qué sucederá entre Tanza y él? ¿A qué se referirá Tanza con la sorpresa que dará en tribunales? Bueno, la primera parte, el primer round para ella fue una diversión, fue un show mediático, le iba a llevar hasta bizcocho o qué, que eso no sé qué al juez. Y parece que en esta ocasión se lo quiere tomar como de otra manera. Espero que haya aprendido un poco la lección porque yo soy de los que creen que quizá se equivocó. Es que me imagino que tiene que ver con un tema legal, que puede ir representada por sus abogados. Yo creo que va por ahí, pero ella no puede desligarse si ella es la principal afectada. Un día esperado por la farándula criolla, ya que nuevamente Tanza y él tendrían que verse las caras. Y más aún, con los polémicos dichos de Varela, quien prometió una sorpresa. Sin duda, una chica que no tiene pelos en la lengua y que siempre da que hablar. Es de esperar que todo el lío se resuelva entre ellas.